No sé que nos estamos meditando. Se lo dijo previdente ayer. Oye, ¿qué tal? Yo ya no puedo. Yo tengo unas cifras que no sé de dónde sacan. Yo le mando las de ahorita y a ver que se van a caer. Entonces, la verdad, se las meditamos en 24, 26 y la otra en 38. Así estamos hoy. Hoy no pasa nada. Si veo que no me quedo en la cama, le hablo. Sí, yo también se lo mandé a ver el cartel ayer. Le dije que lo quiera. El tema es la información que pasan los secretarios.